El gobierno puso en marcha hoy la campaña antártica de verano 2016-2017 de la que participará un equipo compuesto por 1.800 mujeres y hombres, entre personal civil y militar, que cumplirá tareas en las 13 bases científicas argentinas en el continente blanco. El ministro de Defensa, Julio Martínez, despidió este mediodía la tripulación del buque oceanográfico ARA-Puerto Argentino, que se arpó del puerto de Buenos Aires con destino a las Islas Orcadas. A lo largo de la misión, las Fuerzas Armadas desplegarán medios aéreos y navales para relevar las dotaciones y trasladar alrededor de 200 toneladas de víveres congelados y secos y más de 10.000 toneladas de gasoil antártico. Martínez destacó el profesionalismo y la entrega de las Fuerzas Armadas y remarcó que esta campaña es un trabajo en equipo del personal militar y funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Cancillería. El presidente Mauricio Macri nos pide este desempeño en conjunto porque permite obtener resultados positivos, apuntó. Además del ARA-Puerto Deseado, las embarcaciones destinadas para llevar adelante la centésimo décimo tercero campaña ARA son el Bahía San Blas, el Canal VEA y tres avisos recientemente adquiridos por la Armada Argentina. En tanto, la Fuerza Aérea pondrá a disposición tres Hércules C-130, que realizarán un puente aéreo de 110 cruces entre Ushuaia y la base Marambio, un avión Tuinotero y dos helicópteros. Mi-17 y Bella. 212. También se sumarán helicópteros rentados especialmente para poder facilitar las tareas de relevo y aerolanzamiento en la base Belgrano II, la más austral de la Argentina. Luego de más de diez años se realizará la campaña con medios navales y aéreos propios y con una gran profesionalidad de los militares, señaló el secretario de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias, Walter Ceballos. A su vez, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas, General de Brigada Carlos Pérez Aquino, subrayó el verdadero trabajo en equipo de todo el personal civil y militar. El puerto argentino, que está al mando del Capitán de Corbeta Héctor Vera, tendrá su primera escala en la base Arcadas, y luego tocará las bases Carlini, Esperanza, Petrel y Decepción. La Argentina realiza la campaña Antártica cada año, en forma ininterrumpida, desde 1904, con el objetivo de realizar tareas de investigación y observación. También estuvieron presentes en el acto el Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Ángel Tello. Los jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General BGM Bar y del Valle Sosa. Del Ejército, Teniente General Diego Zungler. De la Armada, Almirante Marcelo Esrur, y el subjefe de la Fuerza Aérea, Brigadier Mayor Fernando Nieto. Bueno mis amigos, eso ha sido todo. Si el video les gustó no olviden de darle like, compartir y suscribirse. Les agradezco a todos por sus comentarios y mensajes. Nos vemos en la próxima. Saludos.